El pasado sábado tuvo lugar la clausura del tercer curso de toreo de salón para aficionados que organiza la Concejalía de Juventud dentro de la programación de actividades de Navidad. El matador de toros y revelación de la temporada Paco Ureña fue el invitado de honor en esta jornada final. Más de 30 han sido los alumnos, entre niños y adultos, que han participado en el curso impartido por el matador Carlos Pacheco y por los novilleros locales Antonio Puerta, David Fernández y Fernández de la Torre, quienes han aportado su experiencia y conocimientos a los alumnos. Gracias por ver el video.